Antes llega Eduardo Inda. Vamos, sesión de Inda tenemos. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sin corbata, oye. ¿Verdad? Sin corbata, es verdad. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Qué elegante? ¿Se lleva eso? ¿La corbata no? Ya no da la elegancia. ¿A qué no? ¿No es necesaria la corbata? Sí, bueno, no sé. Es decir, que como nadie lleva corbata, llevar corbata es un síntoma de distinción. Pero si tú quieres llevarla, la puedes llevar. Sí, sí, muchas gracias. Vale. Quiero mandar un saludo a una persona. Un saludo. Un programa de saludos ahora. Sí, sí, sí. Muy antiguo, esta televisión antiguo. Es importante que nos ve todas las noches desde Londres. ¿Quién es? A don José María Cano de Mecano, que es buen amigo y nos ve todas las noches. Muy grande, ¿eh? Muy grande. Todas las noches. José María Cano. Sí, señor. Abrazo fuerte. José María Cano. Bueno, tenemos cosillas, ¿eh? Tenemos cosas. ¿Qué pasa con Iker Casillas? A ver, dice, tengo noticia de Iker Casillas. De, de, se va, se queda, de lo que hay que pagarle si, si se va Casillas. ¿Qué información tienes de Casillas? Vamos a ver si se va. El Real Madrid lo que quiere es cobrar el traspaso. O sea, que los 32, 29, 28, 30 millones que se han barajado, cero. Yo he leído, no sé dónde leí, el otro día decían, si Casillas se va, el Madrid le dará 30 kilos para que se vaya. 32, ceros. 32, ceros. Si se va Casillas, ¿cómo le van a dar 32 kilos? No, no, si se va Casillas, el club al que se vaya tendrá que pagar el pertinente traspaso. Pero no hay Madrid a Casillas. Una cosa es finiquitar a Casillas si tú quieres que se vaya, con lo cual le tendrías que indemnizar con lo que le queda de contrato. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver. Todos los jugadores que se han ido del Real Madrid y se van de cualquier club, y José lo sabe, cuando tú te fuiste te pagaron todo lo que te tocaba. Sí. Todo, absolutamente todo. ¿En un año? ¿No? ¿En un año? ¿En un año era? Sí. En un año. Que eran dos millones netos me parece que era, algo así. Bueno, eso no lo sabemos. Eso no me acuerdo. Pero vamos, que le pagaron todo. Pero, digo, Raúl. Un año, pero fue un acuerdo, llegaron a un acuerdo y se le pagó un año. Pero a Raúl, por ejemplo, le tocaban 6 millones de euros netos, él se fue en el mismo año que José, le tocaban 6 millones de euros netos por la temporada que le restaba por cumplir, y cobró 3 millones netos. Es decir, que no compró la totalidad de lo que le quedaba. ¿Y de los 30 y pico kilos de dónde salen? ¿De qué es 30 y pico kilos? Pues es que ahí hay que sumar lo que le quedan, las dos temporadas que le quedan, el importe, como los jugadores cobran en neto, el importe que ahora se descuenta de los finiquitos lo tendría que pagar también el Real Madrid. Es decir, gracias a Montoro el Real Madrid tendría que pagar en torno a un 15 o un 20% más de lo que le queda por cumplir, para que le salga neto al jugador. No sé si me ha explicado bien. Y con lo cual, pues el señor Casillas cobra 13 millones y pico brutos al año, por dos temporadas 26, 27 millones, más ese 20% que se llevaría a Montoro y que lo tiene que asumir el Real Madrid, pues estamos en los 32. Es muy fácil, es como las cuentas de Neymar, pa, 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 180. Conclusión, si Casillas no quiere irse, el Madrid no le va a decir que se vaya. No, no, vamos a ver, el Real Madrid tiene previsto... O sea que el Madrid en ningún caso pagaría esa cantidad. No, no, el Real Madrid tiene previsto fichar, como ya he dicho muchas veces, un portero para la próxima temporada. Ese portero seguramente será David De Gea, aunque ahora parece ser que hay dudas, yo creo que no hay ninguna duda, yo creo que va a venir David De Gea y si no vendrá el portero del Bayern Leverkusen, Leno. Y si se queda Iker Casillas, pues corre el serio riesgo de ser el suplente del suplente.